After the big party, it's all clean. Te das cuenta que estás llegando a California cuando encuentras este tráfico. ¡Bienvenidos 2024! Los mejores deseos a todos. Las Vegas desde las montañas. Al día siguiente de Año Nuevo, regresamos a Los Ángeles y lo hicimos partiendo desde las montañas de la ciudad de Las Vegas. Con la intención de mostrarles no solo lo turístico del lugar, sino también los suburbios. Como verán, a los costados se alzan imponentes hoteles de lujo, cada uno con su propio estilo y personalidad. Por ejemplo, aquí observarán el Hotel Belagio y su juego de aguas al compás de la música. En este lado tenemos al lujoso Hotel Mirage y su hermoso Lago Artificial. A este lado está el Hotel Excalibur, al mismo estilo de los castillos medievales. Aquí está el Hotel Venecia, que se yergue como un palacio italiano, con sus canales y góndolas. También el Hotel Trump, imponentemente dorado. Y por supuesto, no puede faltar el fabuloso Cesar Palace, que brilla con su temática romana y dorada. Mientras conduzco por el Boulevard de Las Vegas, observarán lo tranquilo que se ve después de una noche como la de ayer. Algunos peatones irían a sus casas, otros a trabajar. Muchos autos, taxis y buses pasan a mi lado. Por ello, he apagado el audio de la cámara y puesto una música acorde para que puedan escuchar mejor la explicación que les estoy haciendo sobre la ciudad. Aquí están viendo unas tres calles de la antigua Las Vegas, cubierta con un techo pantalla LED. Donde pasan fabulosos videos naturales y musicales del momento. Ya en esta parte, estamos empezando a despedirnos de la ciudad de la zona antigua, donde se encuentran muchas capillas, de cual son famosas por realizar casamientos, casi podríamos decir, al paso, desde hace muchas décadas. Aquí al frente donde ven, es el archiconocido arco letrero de Bienvenida a Las Vegas. En este caso, nos estamos despidiendo de la ciudad, que dice, Lo que hagas en Las Vegas, se queda en Las Vegas. No se olviden, estimados, de suscribirse a este canal, darle like si les gusta y comenten. Así, nos ayudarán a seguir creando más contenido. Muchas gracias y continuamos en la ruta. Y aquí viene la pregunta, ¿lo lograremos? Eso lo veremos al final de este año, que recién empieza. Mientras tanto, a darle con buen ánimo, punche y sabor. Estamos aquí, en las afueras de Las Vegas, y acá hay unas rocas de colores pintadas. Vamos a inspeccionar, que es. Aquí, tuve que googlear, para darles una información más detallada, de estos monumentos de roca a colores. Es el Seven Magic Mountain, un arte moderno público, que consiste en enormes rocas, unas sobre otras, de más de 30 pies de alto, unos 9 a 10 metros. Creado por el artista suizo, Hugo Rondinone, y está localizado en el valle Ivampá, del desierto de Mojave, Nevada. Como referencia, saliendo por Las Vegas Boulevard, hacia California, lo verán al lado izquierdo, como a unas 20 millas. Para mí, este artista suizo, tomó idea de las famosas apachetas, que los naturales suelen hacer a los pies de las montañas. Después de sorprendernos, con ese arte público moderno, continuamos camino hacia California, por la continuación de Las Vegas Boulevard, sin imaginar que encontraría otra sorpresa. Un hotel ícono, de Las Vegas, de Las Vegas, antiguos. Están demoliendo. Yo me acuerdo, hace unos 10 años o 15, todavía funcionaba, que pasaba por las 15. Y este hotel, no me acuerdo el nombre. Los tiempos cambian, este hotel ícono, está justo asentado, al final de la avenida, Las Vegas Boulevard. Aquí acaban las Vegas Boulevard, que os llegan a todas las plantas. Creo que dentro de unos 20 o 30 años, todo esto va a ser parte de Las Vegas, de casinos y todo. Aquí, en todas esas montañas diarias, porque en unos 15 o 20 años, ya no habrá, eso, habrá anchura con tus camisas. Te das cuenta, que estás llegando a California, cuando encuentras, este tráfico. Terminada Las Vegas Boulevard, para continuar camino, al estado de California, tuvimos que entrar, a la carretera, o Freeway 15, como se le llama aquí. Y después de unas pocas millas, nos encontramos con, un tráfico increíble, debido a un accidente automovilístico, que nos tomó más de dos horas, recorrer unas 5 millas. Y una vez pasado el incidente, ya era de noche. No se veía nada, por lo cual, aquí, termino el video. Esta especie de barricada, que ven al frente, es la frontera oficial de California, donde chequean, que no traigas frutas, o vegetales perecibles. Muchas gracias a todos, por soportarme hasta aquí, espero que les haya agradado este video, y no se olviden de suscribirse a este canal, es gratis, y nos ayuda a generar más videos vivenciales, como este. Comenten, háganle like, y compártanlo, si os gusta. Que Dios y hola, Pachamama, os bendiga a todos, y me despido hasta el próximo video, con una palabra de nuestra lengua milenaria, el quechua. Tupananchis Kama, que significa, hasta volgarnos encontrar. Gracias. Gracias.